Celebramos la misa de San Ignacio de Loyola con Jesús. Lectura de la segunda carta del apóstolo San Pablo a Timoteo. Carísimo, acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos según mi Evangelio. Por él trabajo hasta verme entre cadenas como un malhechor, pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sufro todo por los escogidos, para que también consigan la salvación que está en Jesucristo y la gloria eterna. Tú, por tu parte, me has seguido en mi doctrina, mi conducta, mis desintios, mi fe, mi locanimidad, mi caridad, mi paciencia. En las persecuciones y sufrimientos que me han acontecido en Antioquía, en Iconia y en Istras, qué persecuciones no he tenido que sufrir, y de todas ellas me ha salvado el Señor. Y también todos los que quieren vivir enviadosamente en Jesucristo padecerán persecuciones. Dios, 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 en Iconia y en Iconia y en Iconia y en Iquabodos, los amos delante decía a todas las ciudades y localidades a donde él había de ir. Y les decía, la miez es abundante y los corderos pocos. Robada pues al Señor de la miez que mande obreros a su miez. Y mirad que se envió como corderos en medio de los lobos. No llevé mis bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa en que entréis le sigue primero, paz a esta casa. Y si allí hubiere un hijo de la paz, sobre él reposará la paz vuestra. Si no, a vosotros se torpará. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo lo que les diera. Porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coméis lo que os pusieran y curad los enfermos que en ella hubieren. Y decir a las gentes, el reino de Dios está cerca de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la fiesta de San Ignacio de Loyola, nada más y nada menos que el fundador es de la compañía de la compañía de Jesús. De hecho es muy interesante la vida de San Ignacio. Podríamos decir, como se dice hoy modernamente, que San Ignacio de Loyola fue una vocación tardía para nuestro Señor. De hecho, lo que se sabe de la vida de San Ignacio es que fue un joven, pues alejado de esos caminos de Dios. Incluso podríamos decir, uno de esos católicos de dominio, católicos dominqueros, y que poco a poco, pues conquistado por las cosas de este mundo, terminó olvidando las cosas de Dios. Y es muy interesante la conversión de San Ignacio. Porque fue como ese cambio radical en su vida. San Ignacio de Loyola, Ignacio de Loyola, terminó entrando en el ejército, y en una batalla muy importante, en el sitio de Pamplona. Pues una bala de cañón le partió una tierra. De hecho, durante toda su vida sufrió de esa cojera, una bala de cañón. Y tuvo que pasar mucho tiempo, mucho tiempo, en reposo. En aquel tiempo no era tan fácil curar esas fracturas. Imagínense, una bala de cañón. No se cayó de la bicicleta, ni se tropezó. Le partió la pierna. Y entonces, en ese tiempo de reposo, San Ignacio, es lo que suele pasar con las almas que son hiperactivas. Porque San Ignacio era así. Era un hombre que no podía quedarse quieto. Necesitaba ser gozo. Por eso Dios lo eligió. Por eso Dios le tocó su corazón y le dio esa gracia tan grande, de esa conversión. Y fue a través de que, como no pedía quedarse quieto, cuando se le acabaron todas las novelas, todos los libros de caballería que había en esa habitación, donde pasaba horas y horas cruzaban, pues empezó a leer vidas de santos. Ah, las vidas de santos. Capaces incluso de cambiar el duro corazón de un militar alejado de riesgos. Lo lograron. Las vidas de los santos hicieron que San Ignacio de la viola se dieran a cuenta de lo que realmente es el principio y el fundamento de toda la vida cristiana, de la vida del hombre, de la vida del hombre. Y fue tal ese cambio en su vida que abandonó todo, todas las cosas de este mundo. de hecho, se retiró a una famosa cueva, que hasta hoy existe, en Mantra, y allí hizo penitencia. Y tuvo tanta suerte San Ignacio, que fue en aquella cueva donde se predicaron los primeros ejercicios espirituales. Y la predicadora fue ni más ni menos que la Santísima Virgen María. Los ejercicios espirituales, los retiros de San Ignacio. allí fue donde la Virgen le explicó cómo quería formar a su trono los principios del ejército cristiano, de los soldados de Cristo. Y allí fue donde San Ignacio tuvo esa misión, recibió de Dios esa misión, de fundar la Compañía de Jesús. Pero antes se dirigió a una ciudad bastante montana, en Europa, París. Gran universidad, la Universidad de las Ormonas. Y allí fue eligiendo los soldados que Dios le iba a señalar, para que lo acompañaran en el nuevo ejército, que debía de fundar, que debía de fundar. Eligió al más famoso de ellos, al más terrible de todos los estudiantes que había en aquella universidad. Al alma de todas las fiestas, a ese lo señaló Nuestro Señor. Y a ese lo redimitó Ignacio, Francisco Javier. Y con otros estudiantes más, se fueron a Roma, a pedir al Papa que les aprobara los estatutos de la Compañía de Jesús. Y esa Compañía de Jesús, mis amadísimos hermanos, tiene la culpa, podríamos decir, de que la fe se extendiera por el mundo. Los grandes misioneros, los más grandes mártires, especialmente en estas tierras, fueron misioneros de la Compañía de Jesús. Sí, si no hubiera sido una bala de cañón la providencia de Nuestro Señor, las vidas de los santos, ¿qué hubiera sido? De las misiones, de las misiones jesuitas. Mis amadísimos hermanos, Nuestro Señor puso a Ignacio de Loyola para fundar un ejército. Y uno, siendo católico, y uno siendo hombre de esta época, tiende cuando uno habla de la palabra ejército. Y sí, lo dice la oración del día de hoy, la oración colecta, nada más y nada menos. ¡Oh Dios, que para irradiar más cada día, la gloria de tu nombre, has fortalecido a tu Iglesia, militando con nuevos refuerzos, por medio de San Ignacio, concédenos, y ahí viene lo importante, que peleando en la tierra con su ayuda y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. La pelea, el combate, el combate espiritual, la compañía de Jesús fue fundada precisamente porque Nuestro Señor, en su providencia, quiso tener un ejército que defendiera la Iglesia de las terribles herejías de Lutero. Y fueron los jesuitas, los primeros grandes teólogos de la compañía de Jesús, los que redactaron los fundamentos del concilio de Trento. Mis amadísimos hermanos, nada hay casual, nada es por casualidad, todo es por providencia. Y San Ignacio de Loyola realmente merece ese título de capitán de los ejércitos de Nuestro Señor, porque realmente por él se libró Europa, se libró España de tantas heredías, y así poder conquistar para la fe, para Nuestro Señor, el nuevo mundo, y todas las visiones. Entonces, pidámosle, mis amadísimos hermanos, en este día, más a San Ignacio de Loyola, el tener esos principios que él tuvo, en primer lugar, el fundamento de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Para amar, honrar, servir a Dios Nuestro Señor. Y mediante esto, salvar nuestra alma. Eso es lo que nos pide Dios. Ese es el fin para el que estamos en esta tierra. No hay ningún otro, y para eso hay que pelear, hay que luchar. No hay que conceder tregua. El demonio, el demonio no descansa, nosotros sí, pero él no. El demonio busca, y busca, tentarnos para hacernos caer. Nosotros tenemos que estar vigilantes, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser como los centinelas, que vigilan, que vigilan siempre, para que así, mediante esta vigilancia, mediante esta perseverancia, en esa defensa de nuestra fe, en ese cumplimiento, en esa enseñanza a los demás, de esta religión santa que nos entregó Nuestro Señor, pues podamos, precisamente, junto con San Ignacio, ya que peleamos en esta tierra, pues conseguir la corona de vencedores en la eternidad. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.